Hola, buen día a todos y a todas. Les agradecemos a la Defensoría del Público por convocarnos y darnos la oportunidad de contar en nuestro caso en particular qué nos sucede como medios comunitarios alternativos y populares. Soy Antonella de FM La Caterva y de la Red Nacional de Medios Alternativos. FM La Caterva es una radio comunitaria de barracas que es parte del Movimiento Popular La Dignidad y también somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos siendo interferidos por segunda vez por una radio comercial que un buen día decidió prender sus equipos en la misma frecuencia en la que emitimos nosotros desde el 2012, en la 97.3, con más potencia que la que nosotros y nosotras tenemos actualmente, lo que tiene como consecuencia que nuestro radio de alcance se achique considerablemente. Esta situación de interferencia fue denunciada ante esta Defensoría por un oyente de nuestra radio. Enacom verificó la interferencia pero declaró textualmente en el acta que dejó firmada que como las dos radios interferida, o sea nosotros y nosotras, e interferente FM URBE, somos ilegales, el ente no puede intervenir. Es notable la coincidencia de la respuesta de Enacom ante este conflicto que trata de disfrazar de conflicto entre privados e ilegales con la que tuvo en relación al conflicto de los trabajadores de Radio América y del diario Tiempo Argentino. La respuesta del Ente Nacional de Comunicaciones no resulta una reacción aleatoria ante casos aislados, más bien parece ser una política de Estado. No intervenir y reducir los conflictos a cuestiones entre privados y a la ley del más fuerte, que en la lógica mercantil equivale a privilegiar siempre al que tenga más poder económico para poder poner una potencia más grande y silenciar a cualquier medio comunitario alternativo y popular que esté en la misma frecuencia con menos potencia. No podemos dejar de mencionar, tal como lo venimos haciendo desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el cambio de signo político del Gobierno Nacional nos encuentra a la mayoría del sector de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, en una situación de precariedad y vulnerabilidad en lo que refiere a la legalidad. Desde el año 2009, año de la sanción de la ley, hasta la actualidad, nuestros medios no han podido avanzar en lo que refiere a la legalidad. La política macrista, que abona la concentración y competencia en el terreno de la comunicación, como en tantos otros, si no en todos, tal como quedó expresado en el decreto 267 y en los 17 puntos que regirán la nueva ley de comunicaciones, nos empuja a una situación de ilegalidad que nosotros y nosotras elegimos redefinirla como a legalidad, ya que como medios queremos ser legales, pero es el Estado el que sistemáticamente incumple la ley y no garantiza nuestro derecho a ejercer una comunicación plural y democrática. La interferencia que hoy le toca padecer a la caterva, pero de la que ningún medio de nuestro sector está exento, es producto de la no aplicación en lo que a esto refiere de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que sigue vigente en todo a lo que nuestro sector refiere, porque el decreto 267 no modificó ningún artículo en lo que nuestro sector respecta, por lo que denunciamos la falta de aplicación explícita por parte del Estado y del Gobierno Nacional y exigimos que se aplique. Nos parece también importante señalar, en relación a algunas declaraciones de integrantes de este ente, que los medios comunitarios, alternativos y populares, no existimos solamente en territorios de baja densidad poblacional, como medios locales y pequeños. Nosotros y nosotras somos un ejemplo de eso, como tantos otros medios que definen disputar el sentido de lo que construyen los medios masivos de comunicación en las grandes urbes como es la ciudad autónoma de Buenos Aires. No nos definimos por nuestro tamaño, más o menos grande, sino por una propuesta alternativa de comunicación que salga de la lógica de mercado y que tiene entre sus fundamentos ser anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista. Exigimos que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que continúa vigente e intervenga en nuestro conflicto en particular y en el de nuestro sector en general. En relación a los conflictos de nuestro sector, cabe mencionar la criminalización del canal comunitario Antena Negra TV, que irá a juicio oral próximamente por interferencia a las comunicaciones según el reciente y escandaloso fallo judicial que se emitió. El mismo fallo que criminaliza y envía juicio al medio comunitario insta al ENACOM, cito textualmente lo que dice el fallo, a arbitrar los medios para que se lleve adelante la migración dispuesta en el decreto 2456-2014. Es decir, insta a mover a Prosegur a otra frecuencia. Y agrega que deben adoptar todos los recaudos necesarios a fin de evitar que la prolongación en el tiempo genere situaciones como la aquí examinada. Hay que destacar que Prosegur ocupa ilegalmente una frecuencia destinada a telecomunicaciones, pero sin embargo el juicio es contra el canal comunitario. Hasta ahora nada ha hecho el ENTE para que este conflicto, que nunca debió haber salido de la vía administrativa, se resuelva en favor de garantizar el derecho a la comunicación de una televisora comunitaria. La libertad de empresa prima en este caso como en tantos otros sobre nuestro derecho y esto es claramente una política del ENACOM. Otro punto que no queremos dejar de señalar, como señalaron varios compañeros y compañeras que nos antecedieron, se refiere al no pago del Fondo de Fomento Concursable, Fomeca. Este fondo está previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ella se explicita que el ente regulador debe destinar el 10% de lo que recauda al sector sin fines de lucro. Cuando la actual gestión asumió, quedaban en algunos casos segunda cuota de estos fondos ya asignados por pagar, a cientos de radios y en otros el monto total sin abonar. Al día de la fecha el ente no ha liberado los fondos que por ley nos corresponden y que estimamos asciende alrededor de 200 millones de pesos a todo el sector. Hemos tenido reuniones, hemos hecho movilizaciones al ente, los medios presentamos proyectos, rendimos lo que debíamos y a pesar de ello el Estado no ha desembolsado aún lo que nos corresponde. Por otro lado, estando a mediados de septiembre, tampoco han lanzado las líneas de fomento 2016, resultando esto una muestra más del incumplimiento sistemático que hacen de la ley. Por todo lo que expusimos, le exigimos al Estado su intervención para garantizar el derecho a la comunicación que nos avala en conflictos de interferencias, la reserva del 33% para los medios sin fines de lucro, el llamado urgente para obtener licencias, la entrega de licencias a todos los medios que se presentaron a concurso y ganaron y el pago inmediato de los Fomecas del año 2015 y el lanzamiento de las líneas 2016 que a la fecha, como decía aún, ni siquiera se han anunciado públicamente. Agradecemos nuevamente, nosotros, repito cortito, que es la segunda vez que estamos interferidos, la primera vez fue en el 2013 y ahí la Defensoría del Público tuvo una acción fundamental para que la radio comercial que nos interfería se vuelva a la frecuencia en la que tenía un permiso precario y provisorio, no solamente la Defensoría del Público sino la movilización en la calle hizo posible que nosotros recuperáramos nuestra frecuencia. A tres años de esa interferencia estamos siendo interferidos nuevamente y ahora la respuesta del Estado es decirnos directamente que somos ilegales. Y solo cortito, porque escuchaba a los estudiantes de los medios escolares diciendo que no tienen radios, que hacen falta radios en las escuelas. Nuestros medios muchas veces articulan con las escuelas. A la caterva vienen los estudiantes de la Escuela Media 6 que está en la Villa 21 a hacer su programa de radio producto del taller de radio que tienen en la escuela. Entonces, hacemos parte de la comunidad, articulamos todo el tiempo con ellos y con ellas y somos fundamentales para ejercer el derecho a la comunicación democrática y plural que defendemos. Gracias. Gracias.